Estoy esperando mi camión en la terminal del radio Estoy esperando mi camión en la terminal del radio Sígueme, lléveme, pero me haré contra ti No me he podido funcionar el que terminó el de mi radio No me he podido funcionar el que terminó el de mi radio No me he podido funcionar el que terminó el de mi radio No me he podido funcionar el que terminó el de mi radio No me he podido funcionar el que terminó el de mi radio No me he podido funcionar el que terminó el de mi radio No me he podido funcionar el que terminó el de mi radio No me he podido funcionar el que terminó el de mi radio No me he podido funcionar el que terminó el de mi radio No me he podido funcionar el que terminó el de mi radio Gracias.